Es increíble. Nos gusta pensar que somos como el SpaceX, pero de la estratosfera. Encontramos la manera de enviar globos aéreos que soporten las condiciones de la estratosfera y de aprovechar esta tecnología tan antigua que no había sido explotada del todo. Los creadores de este globo aerostático de lujo, Andrew y Jared, trabajan aquí en Urban Sky. Este nuevo sistema de globos aerostáticos afirma que puede ofrecer imágenes de alta resolución de la Tierra y funcionar como un puente entre las demás capas de la atmósfera. En las primeras capas de la atmósfera hay drones o aviones y satélites a mayor distancia, pero ningún dispositivo cubre la estratosfera. Las imágenes de Urban Sky son similares a las imágenes satelitales, pero estos globos toman imágenes de mayor resolución, con mayor frecuencia y a un costo menor para visualizar incendios forestales, los efectos del cambio climático y todo tipo de actividad humana. Trabajaban para Worldview, una empresa que desarrolla globos estratosféricos gigantes con los que también toma fotografías, pero son muy costosos y se necesita un equipo de mucha gente y demasiado tiempo para lanzarlos. Urban Sky quiere que la experiencia con globos aerostáticos sea fácil y rápida. Nuestra idea siempre fue desarrollar sensores y componentes que se puedan miniaturizar para obtener sistemas de imágenes de alta resolución de calidad en un dispositivo muy ligero. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!